Ansiedad es no poder respirar y respirarse. Es parte de un síntoma, la ansiedad. Y como la levantaron y la acostaron, ella no pudo respirar. Pero aquel ex difunto Marlon decía que tenía ansiedad también. Entonces no era ansiedad. No, pero fíjense que sí, en él sí era ansiedad, no era depresión. ¿Sería por echarse a pico? Es que era ansiedad de que él quería irse y quería hacer otra cosa. No, pero eso es desesperación. Estaba ansiedad por eso, no, por eso. No, cama, porque a mí una vez me dijo, y se me acerco y me dijo, ¿A vos cómo te da la ansiedad? Me dijo, porque a mí la ansiedad me dijo, me dan ganas de llorar, encerrarme en el cuarto. No lloramos, ¿verdad? Yo, por eso, a mí no me nací, a mí me daban querer, de que me voy a morir, me daban eso, porque... Ah, ¿de qué? Sé que me daban ganas hasta como de morir, o sea, de quedarme sin respiración, porque la mamá me quedó sin respiración. El único salto al otro lado y es la luz. Y de ahí nada más, ya la sanpeo. ¿Pero recuerda que le dijo el doctor Medecay? Que dijo que le faltaba potasio, y aquí iba a caer, y habíamos potasio, nosotros, y iba a caer. Sí. Solo me faltó la respiración. ¿Cállate? ¿Pero los calambres? Ah, los calambres, ahorita, gracias a Dios, no me daban. ¿El doctor Venado fue? Ah, le digo. Ah, es cierto. Pero no le dio las calitas hasta ahorita, porque faltaron estos días, no me daban ni un calambre, ni las rodillas, ni el estado, no la jodas de carne. ¿Qué haces? Se puso la, porque también siempre sale. Yo andaba de la piscina y salía ahogándome, porque yo agua fue la que trabí ahí. Igual yo. Agua media. Pero espérenme, la nadadora, compañera de la garla, tragando agua. ¿Cómo? Es que ya andaba a fiebre. Me hizo tragar agua. Te jaló. Ah, también estaba rompiendo. Ah, cuando se tiraron al mismo tiempo. Ajá, no, pero eso fue lo que le ganó allá. El mollo. El mollo. Él me agarró de la camisa y me jaló. Pero yo, según, yo no me la había rompido cuando salía aquí. Ay, que burla andaba a la grande uña. Andaba a la grande uña. Oh, no, 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 no. Uno, uno, uno. Ajá. Ay, yo. Sí, vamos a eso también Henry. Henry Amaro le iba a quebrar las patas con quien estaba compitiendo Henry en la... La llanta. La llanta se le cruzaba así. Vaya, Henry. No, en la llanta. Ajá. Sí, ya me era de quebrada la pata. Es que en eso la llanta no se podía medir, vos solo vas dándole vueltas. No, ahí sí, ahí sí. En el equipo marido cuando iban con el verde le decían, metetela delante, metetela delante, le decían. Pues sí, metetela delante para tomar la ventaja, hija. ¿Y usar así o sea que... No creo que alguien haya sido para... Miren, yo hubiera sido bruto, el señor me había metido adelante y saber que esa gran llanta también iba a caer en el pie. No, yo no, yo no. A mí eso me pasó porque yo iba adelante del chelito. Yo iba adelante de él, pero la llanta me comenzó a tambalear y cabal la llanta de él iba para el pie. Yo me aparté. Yo me saludo en mi vida, Dima. Yo no voy a ser bruto de que yo no voy a estar quedando. ¿A quién le cayó? Fue a Julio. A Julio sí le cayó de llenos a llantas. A Henry. También a Henry, ajá. A Pei también. No, pero a Pei fue Rosón, pero a quien le cayó bien, bien fue más que todo a Julio. La bella camarada, cuando la bella llegó al final y se tiró no la llanta ni la estrategia, pues. Mañana se mataron encima. ¿Y quién se tiró ahí solo? La bella también. ¿Qué llanta? No, de lazo. Ah, de lazo. Es que unos hicieron... No me acuerdo quiénes hicieron de hombres, hicieron eso, de que chollados iban el pie. Ah, ya están. ¿Qué onda con los frescos? Ah, mire, mire, yo aquí tengo, no sé, voy a decir lo que pasó. Hoy a las cinco y media me, 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 se mandó un mensaje a la Ediva hablándome sobre los frescos. Y yo a las cinco y media, obviamente no iba a estar despierto. Yo sí. Me desperté a las seis y media. Entonces, escuché el audio y me dijo, fíjate que no voy a poder ir a vender pupusas. Así que los frescos te los tengo aquí en mi casa. No sé cómo vas a hacer para venirlos a traer. Y entonces me quedé yo, güey, fíjate, llego a la sede, fui a traerlo. Pero no me acordaba de la cola que estaba allá porque están arreglando la calle. Bueno, chivo, le digo yo, ok, yo lo llevo a traer. Llegué a la sede y le dije al gordo que no fuéramos. No fuimos al carrito. Y llegando allá, pues, nos estanqueamos en la fila. Y me dice el gordo, mandale un mensaje a Camarón, a ver qué te dice. Y yo lo mandé, va. Y ahí fue que recibí que usted me dijo que debe regresar y todo. Y me regresé. Pues sí, cómo vas a estar una hora ahí esperando por lo fresco. No, dame. Él ahí estudiaba todavía. A pie, era, papá. A pie. ¿Qué te cuesta? ¿O ya no caminas a pie vos? Ya no caminas. Ya no caminas a pie. Jamás. Hasta allá arriba. Papá. Adelantito donde la Laura es, papá. No, por ahí los voy a traer rápido. Rápido me fui en el carrito, fíjese. ¿Y cómo con esa fila? Yo re buscándome. Ahí vea usted, ponga ese como reto de la mañana, el primer equipo que traiga los frescos. Pero mire, antes caminaba y hoy no quiere caminar. Hija, iba por ahí los voy a traer rápido. Hijo, misión es misión, papá. Más que puede hacer para ir ahí unos 20 minutos. Menos. Menos. Si yo por la alta o más. Debería ir por la garantía, puede ir, papá. Hija, ya no conozco. No, lo que pasa es que ya no conozco. Conozco, dice, y ahí vive tu ex ahí en los lados. ¿Cómo no conoce los callejones? Madro. Hombrecito. No, entonces me dijo. No, entonces me dijo. Ey, pues la que él quiso, pues. No, todavía quiero un amor platónico. Peli, cuando escuche la táctica de esto, sapo. Qué confesión. Me dijo que ya no iba a ir a la casa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cree que es lo que va a sentir? Viejo, dice que anda por la iglesia ahorita, así que en la tarde lo va a traer a la hora del almuerzo. Ah, vaya, no, así está, vejo. Mejor cama, mamá, mamá, mamá. ¿Por qué? Porque como por el montón de tierra le hicieron leño y ya no pudo. No, es que desde ayer dicen que dijo que no iba a venir porque iba a la iglesia. Ah, ah, ah. Desde el domingo. Desde el domingo. Ya había dicho que no podía ir. Ya, pero después me dijo que sí iba a venir, pero después fue a comprar con un montón de tierra que eran puestas. Ahí le han tapado. Yo le puse los 10 frescos que me hacían falta. Cuando hoy se completan los de 35. Ah, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no se llegaron a ver que tenía la plancha de ella porque dijo que toda la mañana había estado echado de un poco sabía y cuando nosotros terminamos se vinimos a comer la plancha de la plancha de la empresa. Estaba tocando. Dijo que a ver que nosotros andamos porque la plancha de la energía. Es la energía, la energía. Es la energía. Es la energía. Bueno, entonces, está bien, está bien. ciclín está bien en otro lesionado del diablo del marihuana 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 alguien te agarró solo volando así estirado va a estar de equipo amarillo equipo verde vamos preparando los próximos juegos por favor secretarias hay que preguntarle bien si viene o no viene pues sí pero ya sabía la hora de yo no sé cómo sí pero yo yo tenía un sueño ayer camarada después de todo esto pero sueño 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 normal la gente que todo estaba bien no hay que viene no ha sido hasta hoy no ha sido matado sí y vamos descansando bastante el menos de que para el almuerzo una hora bien original y ahora solo tengo mirada yo como ando espasmado por tanto tomar pero suero para malo yo se le ocurre tomar puro suero jocelyn va a decir que tu culpa es para que sea amarillo igual que la camisa de ella qué mire bebida solo empezado no me diga que se acaban los suéreos solo ayer ah desgraciado también todos estaban ahí viendo pero ahí había un montón de agua que querían tomar no papá es que esto es para los competidores no hay no tiene nada que ver no tiene nada que ver esto es que mire los bichitos estos que vienen a joder aquí vienen a joder pero también a joder va pero mire el problema de ellos para el problema de ellos que vienen le toman un trago y lo dejan por así como andaba la jenny va repartiendo andaba a omar para todos los niños así como andaba el de la el de la el de la cuaqui un negrito gordito llevaba una gran madera vaya que viene un gordito mentira y le dije yo un gordito ah tu chico era no 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 chico era chico no le dije yo vos no vas a llevar agua nadie esperes que mire está bien que agarraran pero yo lo vi anduvo como cuatro veces así mire y repartiendo esa bebida era para los competidores ellos son los que lo necesitan imagínense ayer se acabaron y ahora que van a tomar por agua del jugador porque ni agua quedó el agua fue todo también pues si pardo de agua de la de la tienda tocó por eso digo ya no hay